Ni traidores a la patria, ni terroristas de Estado. Somos diputados que estamos cumpliendo un rol constitucional, le guste a quien le guste. Y como el caiga a quien caiga no funciona. Entonces nosotros decidimos instalar esta comisión contra Lora de manera tal a con una metodología innovadora y nunca vista, colegas, nunca vista en la historia democrática del Paraguay, estamos haciéndonos responsables de denuncias penales. Y se encargará el Ministerio Público de saber si los chanchos de su chiquero están o no metidos en estos entuertos que significan comprar un barbijo simple a 30.000 guaraníes. Que significan comprar un agua tónica a 5.000 guaraníes cuando todos sabemos que yendo a una estación de servicio en este momento compramos un agua tónica por 1.600 guaraníes. Y si eso no es traición a la patria, están demasiado equivocados. Traición a la patria es crear un esquema de maletín que maneja una mitad cuñahí de 20 años que es utilizada probablemente por los clanes familiares y por esta cúpula de mafiosos que roban pandemia. Si estuviéramos en épocas de guerra, ¿saben qué les hubiese pasado a estas personas? Fusilamiento en la plaza pública, queridos colegas. Pero como vivimos bajo el ropaje de los derechos humanos que nosotros adherimos y respetamos, lo menos que podemos hacer es que se pudran en la cárcel todo el tiempo que permite nuestra legislación penal. Y que una denuncia, colegas, y que una renuncia a su cargo no signifique impunidad para hacer y organizar una noche después una reunión en su casa con todo el plantel de la DINAC para seguir operando en las sombras. De estúpidos no nos van a tomar y nos vamos a equivocar mucho, pero ejerciendo el rol que nos corresponde. ¡Basta carajo de robar! ¡Basta carajo de robar en pandemia! Y ese es el mensaje que debe quedar claro. ¡Basta carajo!